Botoncito de cariño, dulce reina de las flores, he venido a despertarte con la miel de mis amores. Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, hace falta tu presencia. Yo se diría que tú has sufrido, pero échalo al olvido, ya llegó tu jardinero, ya de ser tu amor sincero. Botoncito de cariño, deja ya de andar penando. A rejuntarte a mi lado, y olvidemos el pasado. Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, que hace falta tu presencia. Yo se diría que tú has sufrido, pero échalo al olvido, ya llegó tu jardinero, ya de ser tu amor sincero. Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, que hace falta tu presencia. Gracias por ver el video